Ahí estamos, muy bien Mamá, se reía la cámara Dale, grabá bien la camionita Dale, tía, dale No sigue tan linda No, mi amor ¿Ya filmás adentro? ¿Firmás adentro? Sí, por todo lo que yo pedí Tengo una mamita que tiene de especial Ay, ¿quién nos van a sacar fotos? Están filmando, hablen, hablen Muchas gracias, muchas gracias Nuestros amigos de la radio nos juntaron cosas, mercadería, de todo Para Ale y Darío, que es juego teca, ropero comunitario Baños con ducha solidaria Cocinamos para Navidad, para la gente Ay, gorda Bueno, este es mi lugar, es mi sueño Y acá Tere está sanando heridas Porque yo también, yo tenía 20 años y tenía 4 criaturas Me hubiese gustado que hubiera un lugar, una señora, alguien que me ayude como yo, ayuda a las mamis Yo estaba muy solita, yo vivía en casa, yo dormía en el piso con mis gentes ¡Uy! ¡Cuidado, una persámica! Me hizo ir a un casar embarazada, tenía 14 años Yo ahora lo que aconsejo, si tu nena se queda embarazada, quedatela vos, ayudala, ayudale a criar a su hijo Pero, no, no, tenés que saber bien con quién la vas a hacer casar Y bueno, y acá estoy sanando heridas, ayudando Y mi regalo, ¿sabés lo que son? Los besitos de los nenes, las florcitas que juntan y me traen Las flores que roban de los vecinos ¡Que roban de los vecinos! Me van a venir a patotear, ya les di Hierba, chicas, ¿cuánto hace que no conseguimos? Tomamos la hierba de José y la sacamos para el mate ¡Más hierba! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, ¿tenemos que ir al otro lado también? Caminá, mamá, para allá ¿Vamos a ir a los baños? ¡Más los juguetes a las mamás! ¡Mira, la vaca! ¡Mira, lo que hay y la mamá! ¡Mira, lo que hay y la mamá! ¡Nen, si vas a grabar, grabar todo, nena! ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, el video, el video! ¡Nen, si, saludar! ¡Masiakasas! ¡Masiakasas! ¡Sí, sí, sí! ¡Un favorazo de camino! ¡Muchita! ¡Fírmalo! ¡Saluda a Sergio! ¡No te pones a morder! ¡Grabar dentro también se vale! ¡Gracias! ¡Mucha leche! ¡Muchita! ¡Gracias! 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 ¡Nos hay una remera! ¡No son las delas! ¡Ja, no son las delas! ¡Muchita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¿Tiene un bolsón con pañales? Sí, sí. Yo tengo... Parezamos. ¡Miren! Bueno, aquí estamos. Ya volvemos.